Guapa, eh, eh, guapa, eh, eh Ay, mi bebecita, qué cosa más rica Esa mulatica con esa cinturita Ella tiene todo, ella es muy bonita Su tipo soy yo, nadie me la quita Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Vamos pa' donde quiera Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Estoy pa' con mente entera Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Vamos pa' donde quiera Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Estoy pa' con mente entera Guapa, eh, 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 guapa, eh, eh, eh Guapa, eh, 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 guapa, eh, eh Guapa, eh, eh, guapa, eh, eh Guapa, eh, eh, guapa, eh, eh Qué guapa, eh, 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 ven, vamos a beber Quiero que tú te pongas trucha y no te te voy en el revés Echa pa' acá que vamos a vacilar Todos los cuartos que tengo los voy a gastar Ven que vamos a chocar y subamos unas fotos picantes Mami, ¿qué tienes tú en esa cinturita? Que tiene un clic, clic, clav. Qué cosa más rica. Te mata la pista rompiendo. Te pones el cuerpo perfecto. La noche está pa' una vela y pa' enterrar un muerto. Guapa, eh, 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 guapa, eh, eh. Guapa, eh, eh, guapa, eh, eh. Guapa, eh, eh, guapa, eh, eh. Guapa, eh, 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 guapa, eh, eh, eh. Guapa, eh, 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 guapa, 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 eh, eh, que guapa, eh, 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 ven, vamos a beber, quiero que tú te pongas trucha en un teteo en el revés. Guapa, eh, 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 guapa, eh, eh, guapa, eh, eh, guapa, eh, eh, guapa, 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 Hoy quiero confesarme, confesar mis pecados Quiero contarle mi historia, que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años, mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos, y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguete, a mi Santa Claus nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas, y un micrófono de palo Aprendí de lo falso amigo, aprendí a ignorar lo ingrato Pero siempre caminé con los pies sobre la tierra porque no tuve zapatos Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe que mi suerte llegaría El chamaquito del barrio, la leyenda viva Cuando no vi a Pampa el desayuno, me conformaba Cuando no vi a Carlos caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran, los que ayer no me miraba Ahora me tiran lo mismo que me ignoraba Antes perdía, nunca ganaba Y ahora en este juego soy la ficha que faltaba Pero a mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendición pa' mi familia Y yo solo le pido que me gustaba 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 Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olvidan ni se mueren Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe que mi suerte llegaría El chamatito del barrio La leyenda viva Hacemos la mora la misma vez tú te toca Bebé no te pasa nada, huélvete loca Y tu novio te trata mal, él no te controla Mi diablita Ella se pone pornográfica en la intimidad Y su marido no la valora y la deja sola Y yo siempre la estoy esperando con mi pistola Y conmigo ella siempre se moja Bebecita Tu nombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diabla dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y la luz y fe Y la luz y fe Baby tu novio lo va a olvidar Baby corra ta 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 Baby conmigo te va a mudar Baby corra bam 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 Baby tu tiro lo voy a matar Pa' fuera Pa' que pa' que pa' que Pa' que vas a serle fiel Pa' que pa' que pa' que Baby 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 yo vi la TV Tu eres mi diablita y yo soy tu demonio Un amor de mariconio Y si te veo con él yo te odio Siempre me tiene en mis sueños Baby yo a Versace Siempre hacemos las 6-9 como Tecachi Y yo te rompo todo en secreto Illuminati Ella se baja conmigo en la disco en el Ferrari Fumando Mari Y tú te hiciste tu cuerpo bebé en RD Y chingamos y siempre nos venimos a la vez Y te hice la molla en tu piel me redes Y mi bicho en tu totito te tatué Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Bebecita Tu hombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres un diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres ver Esa luz y fe Mi diablita Esa pone pornográfica, no es tímida Y su nombre no la valora, la deja sola Y siempre lo estuve esperando con mi pistola Siempre se enamora mi diablita ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby dime qué tengo que hacer Giselle, mi nena Tú eres una yala Y tú eres mala Baby no te vayas Mátame Tú eres una yala Y tú eres mala Baby no te vayas Demórame Sé que me extrañas Tú en mi cama Baby tú eres mala Tú en mi cama Baby no te vayas Demórame ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Baby dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Baby dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Yo voy con los diablo pa' allá Ven con tus amigas pa' acá Rebota esa nalga pa' acá Y nos vamos, nos comemos allá Yo voy con los diablo pa' allá Baby ven con tus amigas pa' acá pa' acá Rebota esa nalga pa' atrás pa' atrás Y nos vamos y nos comemos allá Baby tú eres mala Tú en mi cama Baby no te vayas Demórame Cuál es una yala Y tú eres mala Baby no te vayas Mátame Oh, 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 oh Baby no bailas Oh, 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 oh Tú en mi cama Dome en los bustos y los tacones Ella se emborracha y en cuatro se pone Y siempre me pide que no la traicione Y siempre lo hacemos pero sin condones Y se me trae pa' encima Y tanto me hago el clima Y con la pela yo voy pa' encima Y me dice que rico tú me lastimas Uh, oh, oh, oh Sudando y bailándome Caliente y tocándome Y ella no para de beber Ya entre ti yo voy a enloquecer Una yala Y tú eres mala Baby no te vayas Mátame Baby tú eres mala Tú en mi cama Baby no te vayas Demórame Oh, 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 oh Regálate la muerte, baby Regálate la muerte, baby Uh, oh, oh, oh Mira dime si tiene lo Intocable lo iluminati Brrrr Anuel Uh, oh, oh, oh Bebecita Bebecita Mi cabrón no me está contestando la purunguita, güey A mí tampoco me contesta mi morra No sé qué está pasando El cabrón está pasando Cuidado Hoy desperté recordándome De tus cariñitos De todos los besitos Me siento solo y vacío Nada sigue igual porque tú no estás Ay, mi purunguita Yo te extraño demasiado Cuántas veces te he texteado Cuántas veces te he llamado Y no has contestado Diablo, ¿qué hice? ¿Qué te ha pasado? Ay, bebecita, yo te amo Y ahora, ¿qué hago? Y el olvido, ¿pa' cuándo? Si me haces falta Si me haces falta Porque no llegas un rato Y ahora, me cuido El doble pa' que no me dejes El cora partido Si antes lo tenía enterito Yeah, eres una bala perdida Chiquitica, si tú vuelves Hago lo que me pidas Me rompiste el corazón Y no se sana la herida Soy un bobo aquí sufriendo Ando jodido Y tú gozándote la vida Te lo digo en serio El que ríe primero Queda llorando Y al final del cuento Y yo aquí tomando Frente a mis compas Siempre pensando En verte un rato En verte un rato Y ahora, ¿qué hago? Y el olvido, ¿pa' cuándo? Pa' cuándo Si me haces falta Porque no llegas un rato Llegas un rato, llegas un rato Y ahora, me cuido Me cuido El doble pa' que no me dejes El cora partido Si antes lo tenía enterito Ay, chiquitita Cómo la quiero Y puro grupo firme Con mi compa Sixty-Nine Oh, 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 oh Esa ley, mi bro What? México en la casa Cómo la quiero No me cuido 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 Ya no? Any day, got it, got it Go get up, speed it up, double cause anything Boot it up, ball it up, money up Break it up, cap it then I'll serve it up Give it up, got it, got it Got it, got it, who, who really want the money, money Who, who really want the, got it, got it Who, who really want the money, money Do my dance, hit my dance Ready bands, honey bands On my dance, my little, money up Give it up, cap it then I'll serve it up Give it up, really want the, got it Who, who really want the money, money Who, who really want the, got it, got it Who, who really want the money, money Do my dance, hit my dance Ready bands, honey bands On my dance, my little, money up Give it all, cop it then I serve it all Give it all, really with the got it, got it Who, who really with the money, money Who, who really with the got it, got it Who, who really with the money, money Ooh, ooh, ooh Can't my block back, dirty back Stump gang, big trouble, big thing Let your nuts hand hoot it Don't say, baby, hey, change your mood, hey Any day, got it, got it, got it Speed it up, double guns, any gun Boot it up, call it up, money up Break it up, cop it then I serve it all Give it all, got it, got it Got it, got it Who, who really with the money, money Who, who really with the got it, got it Who, who really with the money, money Ooh Do my dance, hit my dance Ready bands, honey bands On my dance, money it up, money up Give it all, give it all Drop it then I serve it all Give it all Really with the got it, got it Who, who really with the got it, got it Who, who really with the I tell a nigga don't dick ride, don't blick ride Leave it to the double thick thighs, twin sisters Drop it down and wobble, wobble up, mommy boot it up Shake it down and gobble, gobble up, cut my money up Slide, slide in the Bentley trucker, the rave trucker Your bestie is a dick sucker, a big double As-salamu alamalaikum, you big hater You nothing but a hater, hater, cloud chaser Now we catch him at the chicken spot, up a couple chops Pop that nigga with a hundred shots, da-da-da-da-da They done made that nigga diddy bop, cha-cha-cha-cha-cha Heat the windows going knuckle up, bitch I go boxed And these niggas always talking shit, yaddy-yaddy-yad When you see me, what you talking bout, fuck you talking bout Niggas always wanna chase clout, bitch I am clout Tell him get up on my face now, fuck Are you dumb? Stupid or dumb? Huh? Play me like a dummy, like bitch, are you dumb? Are you dumb? Stupid or dumb? Huh? Yeah you got some money, but you still fuck out You stupid, listen, when I talk you better listen We gonna make them dance, bachata Slide over, do the cha-cha Papa, make a nigga go adios Dímelo, mommy, freca You nasty, flame up, light it They see me and get excited Two-step, spin around, so fly Pilot, they sick, been high Way before coronavirus Nigga, who did that? Nigga, who did what? Nigga, that's why my shit don't bite it I'm telling nigga, don't dick ride, don't blick ride Leave it to the double, thick thighs, twin sisters Drop it down and wobble, wobble up Mommy boot it up She get down and gobble, gobble up Cut my money up Slide, slide in the Bentley trucker The rave trucker, your bestie is a dick sucker A big double, assalamualamalaikum You big hater You nothing but a hater, hater Cloud chaser You're mad, I'm back Big mad, he's mad She's mad, big sad Ha-ha, don't care, stay mad Ah-ha, ah-ha, ah-ha Ha-ha, bitch, I'm loving cause you big mad See it in your face, cry, baby Bitch, you big sad Niggas dream about me, got me 20 Bitch, you big sad Tell me how I rather came home to a big bag Yeah, and you know that, boy Ciao, and you know that, boy ¡Suscríbete al canal! De todos los besitos me siento solo y vacío Nada sigue igual porque tú no estás Ay, mi purunguita, yo te extraño demasiado ¿Cuántas veces te he texteado? ¿Cuántas veces te he llamado? Y no has contestado, diablo, ¿qué hice? ¿Qué te ha pasado? Ay, bebecita, yo te amo ¿Y ahora qué hago? ¿Y el olvido pa' cuándo? Si me haces falta, ¿por qué no llegas un rato? Y ahora me cuido, el doble pa' que no me dejes El cora partido, si antes lo tenía enterito Yeah, eres una bala perdida Chiquitica, si tú vuelves hago lo que me pidas Me rompiste el corazón y no se sana la herida Soy un bobo aquí sufriendo, ando jodido Y tú gozándote la vida Y te lo digo en serio, el que ríe primero Queda llorando y al final del cuento Y yo aquí tomando, frente a mis compas Siempre pensando En verte un rato, en verte un rato Y ahora, ¿qué hago? ¿Y el olvido pa' cuándo? Pa' cuándo Si me haces falta, ¿por qué no llegas un rato? Llegas un rato, llegas un rato Y ahora, me cuido, el doble pa' que no me dejes El cora partido, si antes lo tenía enterito Si antes lo tenía enterito Ay, chiquitita, como la quiero Y puro grupo firme Con mi compa Sixty-Nine Echale mi bro México en la casa No me cuido pensar No me cuido pensar Si me cuido日 Como la hay una